Hola que tal amigos, les habla el Príncipe del Cielo, Águila Morada Y este video, este video es para invitarlos a todos ustedes a una magna función de lucha libre Este próximo, próximo sábado 18 de marzo En punto de las 7 de la noche, en donde más En tu casa, la arena y escuelar el camión Tenemos un reto pendiente, killer Y ahora vienes acompañado de vudú y pancratos No me importa, yo también vengo bien acompañado Así que ya lo saben, aquí los veo a todos ustedes Porque el barco bucanero se convertirá en un infierno